El sistema de Transmetro funciona bastante bien, tiene las características de un sistema muy completo. Las estaciones del sistema Transmetro están bastante completas, cumplen con los requisitos de accesibilidad. A lo que Guatemala debe seguir apostando es aumentar la capacidad de estas, ya que es un sistema que se puede utilizar bastante por todos los ciudadanos. Me he quedado impresionada con la tecnología que están manejando, con la infraestructura con la que cuentan y con la forma de operación que tienen en realidad Transmetro. Seguridad es uno de los puntos sustantivos que se observa prácticamente cada una de las unidades articuladas, porque hasta este momento prácticamente los reportes indican de cero hurtos, cero robos y eso da confianza a la ciudadanía para seguirlo utilizando. Tenemos un buen equipo en la municipalidad, personas que se han dedicado en forma verdaderamente intensa para proporcionar este servicio de transporte que le hemos dado en llamar el Transmetro.